Para hallar el valor de x que satisface esta ecuación, a este lado los que tengan x y acá los que no. Así que por eso el x se queda como estaba, ya no hay más x, ahora el 5 acá se queda como estaba. Y más 2 como no tiene x tiene que venir a este lado y como se traslada, signo contrario, lo contrario de más 2, menos 2. 5 menos 2, 3 y esta es la respuesta.